¿Qué onda Masters? Nada más para avisarles aquí que ya estamos en la producción y grabación del octavo capítulo de Stoys Wars, no perdón, el noveno capítulo de Stoys Wars, un capítulo que creo que va a tener revelaciones, va a tener cosas muy padres, un previo antes de lo chingón del cierre, aquí están los personajes que vimos la última vez en el último capítulo, los tengo listos para comenzar a grabar ciertas escenas, chequenos, no sé ahí en la bandeja de comentarios, díganme ustedes qué creen que va a pasar en Stoys Wars en este capítulo, ya lo tengo todo bien trazado, pero denme ideas, denme momentos, no sé ustedes, díganme qué se les ocurriría para alguna escena, alguna cosa chida, para los últimos, no sé si haré dos capítulos más, aparte de este o solo uno, tengo muchas ideas, ustedes denme también ideas para momentos preciosos con estos personajes que la verdad se le han rifado a lo largo de estos ocho capítulos que tenemos ya, así que pues bueno, los dejo aquí con el personaje principal de la serie, el Capitán América, y el otro personaje principal ahí, el buen Luke Skywalker, que no quiere enfocar aquí la cámara, bueno, no quiere, está enfocando a Rey, está chido, está chido, así que bueno, los dejo, voy a comenzar a grabar, y pues tal vez para el jueves o el viernes, estamos estrenando el capítulo, lo quieren ver en vivo, o sea, en estreno, o así nada más normal, ustedes díganlo aquí en los comentarios, nos vemos amiguitos.